Hola, soy Mauricio Herrera, director del Semanario Universidad, y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, donde cada semana profundizamos en los principales temas de la portada de la edición de esta semana. En esta ocasión, usted puede leer en Semanario Universidad, si los partidos fueran personas, los bancos no les prestarían dinero, los manejos financieros irregulares son usuales en el manejo de la deuda política, y el Tribunal Supremo de Elecciones ha tenido que enviar nueve casos al Ministerio Público. Las conductas penales que más se repiten son la estafa, falsificación de documento y el uso de documento falso. Además, la demanda internacional de la minera infinito es una moneda al aire para el país. También usted puede leer el Festival Internacional de Cine Paz con la Tierra, Sierra Cargado de Logros, y también Partidos Retan Desinterés de Estudiantes ante elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Y en la página 10 del periódico puede encontrar la historia de Carlos Collado, el médico costarricense que se convirtió en partizano en Italia en el año de 1944. Y en esta ocasión nos acompaña don Gabriel Bonilla, politólogo y una de las personas que impugnó ante la Sala Cuarta los certificados de cesión de la deuda política. Es un gusto tenerlo con nosotros, don Gabriel, y bueno, vamos a tener una conversación a fondo acerca de ese tema tan polémico que en estos días ha tenido bastante desarrollo. Muchísimas gracias, Mauricio. Un gusto de verdad y un honor que me hace. Efectivamente, don Federico Malabás y don Rodrigo Alberto Carazo y yo presentamos en diciembre del 2012 una acción de inconstitucionalidad contra el Código Electoral en general y contra las normas que regulaban la distribución y el financiamiento de la deuda política en el Código Electoral que fue acogido, yo diría que en una velocidad sorprendente por la Sala Constitucional y ya a principios del mes de enero ya se le había dado curso y se había suspendido las normas relativas al financiamiento que están dentro del Código con la advertencia hacia la Sala de que no se suspendía el Código como tal simplemente por un tema de orden público, pero que en realidad lo que procedía era haber suspendido el Código completo porque el Código completo es el que está impugnado por inconstitucional. Muchos podrían decir, de hecho ya lo han dicho, que esta acción puede ser peligrosa o una amenaza en contra del proceso electoral, en contra de los pilares de la democracia costarricense. Pero antes de entrar en eso, quisiera que comenzáramos desde lo básico y que le explicáramos a nuestra teleaudiencia qué son los bonos y para qué sirven. Ok. Tal vez aclarando un punto que me parece fundamental para entender esto. Nosotros no estamos cuestionando la deuda política. La deuda política es un principio constitucional, es una norma constitucional que establece la contribución del Estado a los partidos políticos. Nosotros de verdad estamos de acuerdo con esa norma, no la estamos impugnando, no la estamos cuestionando, más allá del monto desproporcionado y absurdo que tiene. Es la única norma constitucional que compromete presupuesto nacional a partir de una referencia con el Producto Interno Bruto. Es decir, los partidos políticos de este país se repartieron con la cuchara grande. Así como a las universidades les toca un porcentaje del presupuesto, al Poder Judicial les toca un porcentaje del presupuesto, los partidos políticos no estaban contentos con eso. Y entonces decidieron ligar la norma constitucional no al presupuesto, sino al Producto Interno Bruto. Con lo cual la deuda política, la contribución del Estado a los partidos políticos, que se conoce normalmente como deuda política, crece exponencialmente. Pasó, para que los televidentes tengan una idea, pasó de 16 mil millones de colones hace cuatro años a 43 mil millones de colones en esta elección. Finalmente, por vergüenza, creo yo, y por la presión probablemente que se ejerció a partir de la acción de inconstitucionalidad, decidieron bajarla recientemente a 25 mil millones de colones. Son muy generosos con los costarricenses. De todas maneras son números, son números estratosféricos. Exactamente. Pero entonces, ¿qué impugnan? Si no están impugnando la deuda política como... Entonces, nosotros impugnamos dos cosas. Uno, el código electoral completo por la forma en que fue aprobado. La reforma, el código electoral en el 2009. Claro, el código electoral es nuevo. En el 2009 se emite un nuevo código electoral. No es una reforma al código electoral anterior. Es un código electoral totalmente nuevo y completo. Y ahí uno es por un aspecto de forma. Ese es por un aspecto de forma que no es poca cosa. Y ahora podemos hablar sobre eso. Y lo otro es las normas específicas de la forma como se distribuye la deuda política. Entonces, ¿estamos de acuerdo en la deuda? No estamos de acuerdo en la forma como se distribuye. Y que está en el código electoral. Por un problema de la inequidad. Exactamente. Exactamente. Y porque ahí se estaría violando un principio de... De igualdad. Porque opera en contra de los más pequeños. Claro. Hay un fallo histórico de la Sala Constitucional de 1990 contra lo que se llamaba la deuda adelantada, que era que la deuda política hasta esa fecha se repartía en los partidos políticos con base en los resultados de la elección anterior. La Sala lo que dice es que eso crea una inequidad porque un partido nuevo, un partido más joven, no tendría derecho porque no había participado antes. Y además, y eso es el fallo de la Sala y me parece de lo más relevante, porque tiende a fortalecer o a preservar el estatus quo. Es decir, tiende a fortalecer a los partidos tradicionales. La Sala falla en contra de ese mecanismo, lo que se llamaba la deuda adelantada, y se empiezan a ensayar distintas normas legislativas. Finalmente, en el 2009, cuando ya faltaban menos de seis meses para la elección, en la Asamblea Legislativa se encuentran con la situación de que no había norma para repartir la deuda política, porque el modelo anterior ya había sido declarado de nuevo, por segunda vez, inconstitucional por la Sala Constitucional. Entonces, se inventan y se sacan de la manga la figura de lo que llaman los certificados de cesión de la deuda política, que después se mal llama bonos. Que de alguna manera, digamos, termina por repetir el mecanismo, digamos, lo mismo que la Sala Constitucional había dicho en los años noventas, pero ya no por el resultado de las elecciones anteriores, sino por lo que dan las encuestas, por los resultados de las encuestas. Para profundizar en esto, lo continuaremos en el próximo segmento. No se vaya cuando volvamos en unos pocos minutos aquí en su programa Puntos de Vista. Gracias por continuar con nosotros en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña el politólogo Gabriel Bonilla, una de las personas que impugnó ante la Sala Constitucional el Código Electoral y que tiene en estos momentos en una cierta disyuntiva a los partidos políticos acerca de cómo se pueden financiar sus campañas para la próxima campaña electoral de cara a las elecciones del 2014. Don Gabriel, hablábamos del fallo de los años noventa de la Sala Constitucional, que en aquel momento se había dicho que el mecanismo que existía para la distribución de la deuda política era desigual, que profundizaba, que mantenía el estatus quo, porque lo hacía con respecto a las elecciones anteriores, pero sucede que el mecanismo que se ha venido usando ya no usa como parámetro las elecciones anteriores, sino que en la práctica, para que los partidos obtengan financiamiento, tienen que repartir títulos de cesión de la deuda política adelantada, especialmente entre los bancos, y los bancos usan como criterio las encuestas de opinión. Entonces, pues se quedaba en lo mismo. Ahora ustedes han venido también a impugnar este sistema. Así es. Yo creo que es probablemente lo más bajo en que ha caído la democracia costarricense. Es decir, no puede ser que el Estado costarricense, que tiene una obligación y un deber, que es financiar los partidos políticos, precisamente para evitar la influencia del capital privado y del capital mal habido en la política, haya renunciado a buscar un mecanismo para financiar los partidos políticos y se lo haya dejado en manos de un tercero privado o estatal, da lo mismo, que son las instituciones bancarias. Y para colmos, que esas instituciones bancarias usen de criterio, ¿qué le digo?, la opinión, que sabemos por lo demás, ha sido históricamente equivocada, de las empresas encuestadoras. Es decir, el Estado costarricense, teniendo un deber que es financiar a los partidos políticos, renunció a ese deber y se lo trasladó a manos de terceros. Sin embargo, también, bueno, la manera, los efectos que ha tenido esta impugnación que se está haciendo es que los partidos han quedado sin espacio o sin posibilidades, en principio, de financiar sus campañas. Ahora se, digamos, inventaron o se ha sacado de la manga el mecanismo del fideicomiso. Pero, si los partidos no pueden recurrir al mecanismo de la deuda política adelantada mediante la cesión de los bonos, entonces, ¿de qué manera se podrían financiar? ¿De qué manera, cuál sería el criterio, desde la perspectiva de ustedes, para que eso pueda darse? Bueno, es muy simpático. Yo creo que aquí realmente estamos discutiendo dos cosas. Uno es de por qué el mecanismo actual es inconstitucional y lo otro es cuál sería una alternativa. Cuando nosotros presentamos la acción, presentamos paralelamente una solicitud de referéndum al Tribunal Supremo Electoral para cambiar precisamente el mecanismo de la deuda política. ¿La solicitud fue rechazada? La solicitud fue rechazada por el Tribunal Supremo de Elecciones. Con el argumento más absurdo que uno se puede imaginar. Tan absurdo que efectivamente presentamos entonces un recurso de amparo contra la decisión del Tribunal Supremo de Elecciones, el cual también fue acogido por la Sala Constitucional y el cual también le ordenó al Tribunal Electoral que nos permitiese recorrer las tribunas. Vamos a una pausa y ya volvemos en unos pocos minutos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña el politólogo Gabriel Bonilla, una de las personas que impugnó el Código Electoral y el mecanismo de financiamiento de los partidos políticos ante la Sala Constitucional y que se está resolviendo en estos días. Don Gabriel, estamos conversando de las alternativas, las posibilidades que habría, pero, digamos, esto que ustedes han hecho no podría ser interpretado como una amenaza, un peligro para la operación de los partidos políticos, para la realización de las elecciones, para que los partidos puedan difundir sus ideas, en tanto ustedes, en la práctica, lo que hacen es bloquear el mecanismo actual de financiamiento de las agrupaciones políticas. Bueno, hago dos observaciones sobre eso. Número uno, la intención nuestra cuando presentamos la acción era, como le comentaba anteriormente, impulsar un referéndum que permitiera hacer las reformas electorales necesarias. Pero ya eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. La segunda esperanza nuestra, ingenua quizás, es que los partidos políticos ante esa situación efectivamente buscaran un mecanismo legal, de reforma legal, que corrigiera las observaciones que estábamos haciendo al Código y que la Sala había acogido. Pero ya el periodo para hacerlo, tampoco. Tampoco. Así que, bueno. Y ahora usted, bueno, ya estábamos comentando que los partidos y el Tribunal Supremo de Elecciones encontraron el mecanismo del fideicomiso. Así es. Pero que el fideicomiso, en el fondo, puede ser un mecanismo muy parecido. Nosotros le estamos pidiendo, nosotros le estamos pidiendo a la Sala Constitucional, efectivamente, que declare también constitucional los fideicomisos bancarios. Porque tienen exactamente los mismos vicios y en el fondo es los mismos certificados de sesión con otro nombre. Pero si se cierra la posibilidad de que los partidos obtengan, también, digamos, en el caso de que la Sala Constitucional dijera, bueno, es inconstitucional este mecanismo como se ha venido aplicando hasta ahora, y también lo es el fideicomiso, los partidos quedarían sin posibilidades reales para financiarse la campaña electoral. Pero mire, yo en esto quiero, ¿qué le digo? Romper la ingenuidad que hay alrededor de todo esto. Perdón. Los partidos políticos no tienen financiamiento, excepto el Partido de Liberación Nacional. Entonces, aquí la gran pregunta que hay que hacerse es, ¿qué es mejor? Que ningún partido político electoral, que ningún partido político tenga financiamiento electoral o que haya uno que sí tiene y los demás que no. Si a mí me preguntan, yo prefiero que ningún partido político tenga, porque se mantiene por lo menos la equidad en la pobreza, por así llamarlo. Y ahí, usted lo dice por las experiencias que han ocurrido en los pasados, de que partidos que finalmente han obtenido una votación de un 25%, como le pasó al PAC en la anterior elección nacional, obtuvieron un financiamiento por muchísimo menos, porque algunos bancos decían que algunas encuestas le daban apenas un 4%, le giraron dinero por ese 4% y no más, y dejaron al PAC, por ejemplo, sin posibilidad de hacer su campaña. Mire, pongámoslo en cifras. El PAC, el único financiamiento que obtuvo en la elección de hace cuatro años fue un financiamiento del Banco de Costa Rica que no llegó siquiera a los mil millones de colones. De una deuda de 16 mil millones de colones. En donde al final de cuentas, si fuera por la votación que obtuvo el PAC, le debió haber tocado casi 4 mil millones. Es decir, el PAC obtuvo menos del 25% del financiamiento que le hubiera correspondido realmente. Por el contrario, el movimiento libertario, que aparecía muy alto en las encuestas, y yo le tengo que ser honesto, yo no creo que eso sea gratuito tampoco, se le financia en exceso, y al final efectivamente se ve en los problemas que se ha visto de tener que tener deudas pendientes que aún las tiene. Lo mismo sucede con el Partido de Unidad. Entonces, al final de cuentas, todo este mecanismo es un mecanismo que al único que beneficia es la liberación nacional. Que en ese momento, incluso en esta campaña, ya se, digamos, dice con cierta jactancia que ya tiene acceso a 6 mil millones de colones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la realidad? La realidad práctica y la política es un hecho de realidades y de temas prácticos. La realidad es que en esta elección, Liberación Nacional va a tener 6 mil millones de colones y el PAC, el Partido de Unidad, el Movimiento Libertario, el Frente Amplio, yo no creo que lleguen suponiendo que es que alguien finalmente les preste ni siquiera los 500 o los mil millones de colones. Entonces, al final de cuentas, ¿qué clase de elección tenemos en donde uno de los partidos tiene 10 o 12 veces más que el que le sigue? Eso no es equitativo, no es justo, no es transparente. Y está precisamente, digamos, desde su perspectiva, está perpetuando el status quo, que era precisamente lo que desde los años 90 la Constitución había pedido que se modificara para que los partidos pequeños o emergentes tuvieran posibilidad de fundirse. Y cuando decimos perpetuar el status quo, lo que estamos hablando es de convertir la democracia costarricense en una democracia de partido único. Digo, los demás existen en el papel, pero no tienen ninguna posibilidad ni ninguna capacidad de desarrollar una elección competitiva si tienen esa desproporción de acceso al financiamiento. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo prefiero que la sala suspenda por completo todo tipo de financiamiento y que simplemente todos los partidos estén compitiendo de iguales, sin dinero, a que haya un partido que tiene 10 o 12 veces más que los demás. Pero ahora, digamos, porque algún partido podría decir, bueno, es mejor tener acceso a la expectativa del 4 o 5% de la votación que no tener acceso a nada. Pero entonces, si se diera a ese caso que la sala constitucional declara inconstitucional estas normas, entonces, ¿cuál sería la alternativa? Lo que quedaría es solamente la posibilidad del financiamiento privado dentro de los términos muy estrechos y necesarios, me parece a mí, como lo define el Código Electoral. Claro. Es decir, que son donaciones que no pueden superar determinado porcentaje. Yo creo que andará en esta ocasión, no puede ser más de los 20 o 25 millones de colones por donante, que no pueden ser donantes extranjeros, que no pueden ser personas jurídicas, sino personas físicas. O sea, ese sería el único mecanismo legal que quedaría para financiar. Sí, sí. Tal cual. Y, perdón, es decir, simplemente es, volvemos a lo mismo, es decir, ¿qué es mejor? Yo prefiero, honestamente, insisto, que no haya financiamiento. Pero ahí de nuevo no quedáramos otra vez en el asunto de que el partido, digamos, que tiene más galillo, puede terminar tragando más pinol, como dice el dicho, en el sentido de que Liberación Nacional también tendría más posibilidad de recaudar donaciones privadas. Bueno, mire, yo al tema del financiamiento privado no le tengo miedo. Y no le tengo miedo por una sencilla razón, no existe. Yo se lo puedo decir, no hay en el sector privado, en el sector empresarial, nadie que esté dispuesto a poner una suma significativa a un partido político, cualquiera que sea. Es decir, frente a 25 mil millones de colones, que es la deuda política, el sector privado definitivamente no llega a levantar ni mil millones de colones. Pero se ha ocurrido que con el uso de la cesión de los bonos de la deuda política, se ha ocurrido que personas o incluso firmas extranjeras metan dinero en la campaña. ¿Cómo es que ha funcionado ese proceso? Sí, claro, digo, porque finalmente es el negocio del siglo. Mire, ¿qué fue lo que realmente pasó con todo esto? Y esto pasó hace cuatro años y pasaría hoy en día también. ¿Qué es lo que pasa? Los partidos en la desesperación por conseguir dinero, cogían esos famosos certificados de cesión, esos bonos, y le decían don Mauricio, necesito plata. Don Mauricio decía, perfecto, yo le presto 100 colones. Muy bien, tome papeles, por 200 colones. Y usted se ganaba el 100%, o se ganaba el 200%. Con la expectativa de que los resultados fueran buenos. Y el partido estaba tan desesperado que estaba dispuesto a cambiar esos papeles por mucho más de lo que realmente valían. Entonces, creo que... Hay un poco nada más para explicarle a los televidentes. El sistema es que los partidos entregan esos documentos con ese valor facial de 200 colones, digamos, le pagan a la agrupación política 100 colones y luego se esperan a que salgan los resultados. Si al partido le fue bien, entonces van y lo cobran ante la tesorería del Estado por los 200 colones y se ganaron ese 100%. Exacto. Entonces, lo que estábamos haciendo era una estafa al Estado costarricense y estábamos haciendo clavos de oro. Entonces, eso no es financiamiento del sector privado. Eso es usura. Eso es un negocio financiero. Eso es lo que están haciendo los bancos hoy en día con los partidos políticos. Es un negocio financiero, pero no es que nadie le está donando plata a un partido político. No es que esa plata no se va a recuperar. No, no. Se va a recuperar y con creces. Que también existió en la campaña anterior la posibilidad de que empresas extranjeras, incluso donantes extranjeros, abrían aquí una sociedad de fantasía que simplemente existía en el papel y mediante esa sociedad de fantasía compraban bonos o esos títulos de cesión de la deuda y aportaban dinero a un partido político por ese mecanismo. Que evidentemente es un portillo para violar lo que establece el Código Electoral. Ahora, con el fideicomiso ya ese riesgo no existiría. Sí, claro. A ver. De hecho, el Banco Lafise, que es el que le prestó los 6 mil millones de colones a Liberación Nacional, es una sociedad anónima. En buena teoría, de acuerdo al Código Electoral, no debería hacer eso. Ese portillo lo abrió el Tribunal Supremo de Elecciones, a nuestro modo de ver, de forma inconstitucional. Esa resolución del Tribunal Supremo de Elecciones también está siendo impugnada en nuestra acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque había una norma expresa en la ley que prohibía las donaciones de las sociedades anónimas y de los extranjeros. Y el Tribunal interpretó que las sociedades anónimas y los extranjeros sí podían comprar bonos o, en este caso, asimilándolo, financiar a partir de fideicomisos bancarios. Eso era una violación clara a la norma legal. Tan es así que en la resolución del tribunal que hace eso, reconoce que efectivamente, y así lo ponen en la resolución literalmente, a pesar de que efectivamente esto podría prestarse a malos manejos y a hacer donaciones ocultas. Eso lo pone el Tribunal Supremo de Elecciones. Muchas gracias, don Gabriel, por su participación en este programa. Y a ustedes también por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Puntos de Vista aquí en Canal UCL. Gracias. 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 Gracias.